Toda la familia Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad Los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia Mientras preparamos una rica receta casera La salud comienza saludando Hoy los estamos saludando desde el municipio de Amalfi, ubicado en el nordeste antioqueño Donde visitaremos a María Adela Tobón Con ella hablaremos de cómo el apoyo familiar favorece la resiliencia Mientras preparamos unos pastelitos de repollo ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo te ha ido? Toma, de bien Yo por aquí conociendo a Amalfi está muy bonito Cosa que me alegra Lo más lindo que tenemos en nuestro pueblo Sí, está muy chévere Sí ¿Qué iniciamos haciendo de los pastelitos de repollo? Claro, para las que sean Bueno, entonces vamos a comprarte una de las cosas Estamos listos Allá en la esquina hay una carnicería Así que le vamos a... No, vamos de bonita Listo Yo quería saber cómo ha hecho Adela Para mantenerse tan feliz, sonriente y positiva A pesar de haber pasado por momentos tan difíciles en su vida Buenas Buenas tardes ¿Cómo está? ¿Tiene que ofrecer? Sí, señor ¿Cuánto le iban a llevar? Una librita Una libra, sí Una libra está muy bien La carne es una muy buena fuente de proteína Que nos va a ayudar para la formación del músculo, por ejemplo Y además contiene hierro de muy buena calidad ¿Qué más necesitamos? ¿Así está bien? Sí, está bien Yo creo que así está muy bien Vamos a la legundería y compramos el resto Ah, listo Listo Muchas gracias A la orden Que esté muy bien Hasta luego Mucho gusto Mucho gusto, Sebastián ¿Cómo estás? Dona Ortega Muy bien, gracias a Dios Doña Adela ¿Cómo ha estado? Bien, mi amor ¿Qué necesitaba? Venimos a buscar unas verduritas Sí, señora ¿Qué necesitaba? Necesito zanahoria, alberja, habichuela, papita, tomate Le muestro unas sopitas que tengo ya preparadas De narveja, habichuela y zanahoria Ya están picadas Ah, casi caídas y listas Eso está bien Muchas gracias Muchas gracias Teníamos un terrenito que estaba solo ahí Y decidí sembrar unas maticas Como una especie de huerta casera Entonces todos los de por acá del sector Cogen la hojita de cebolla La matica de cilantro Igual la compartimos con todos Bueno, muy rico Entonces aquí tenés varias cositas que puedes utilizar para cuando cocines normalmente en la casa Tengo yuca, arracacha ¿Esta es arracacha de acá? Esta es arracacha, tengo un papayo, tengo espinaca Y me divierto mucho acá arrancándole las hierbitas Dedicándoles tiempito, haciéndoles cariñitos Sí Revolcándole la tierrita Eso, abonando Entonces con eso tenemos pues para los... Sí, con eso, para los pasteles Perfecto Entonces aquí te entretenes bastante Te pones ahí a revolcarle la tierrita Hacerle cariñitos Bueno, pues doña Aila Entonces usted no dice... Aila Aila A secas A secas Listo, pues Aila Entonces tú me dices ¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos para esta receta? Vamos a hacer unos pastelitos de repollo Ajá Con el repollo Las albergitas, las habichuelas y la zanahoria Acá tenemos la carne Las papas, el tomate, la cebolla Es de mi huerta casera Esta es la que cogimos ahorita La cogimos Y la sal Un poquito de sal Ah, bueno Bueno, entonces ¿Qué tal si nos pegamos una lavadita de manos? Y empezamos pues a cocinar Y empezamos a... Pero primero tenemos que hacer una cosa Quebrantar el repollo en agüita caliente Para poder desprender las hojas con facilidad Que no se nos dan Deben de salir buenas Listo Pues aquí le pegamos la lavadita Ya las otras hojas se van lavando a medida que se vayan desprendiendo Perfecto En el agua caliente Ahora sí le quitamos un pedacito a este palo Para que las hojas desprendan más fácil Esa agua que ya tenías calentando Sí Ya la había puesto a calentar Perfecto Y ahí lo dejamos para que empiecen a ablandar Que sean más fáciles de manipular Para desprender las hojitas enteras Perfecto Para conformar los pasteles Entonces, ¿qué quieres? ¿Será que vamos entonces adelantando y vamos picando? A picar Listo Vamos a ir picando la carne Ajá Las papas Y la cebolla y el tomate Para mezclar todo Cuando el repollo esté Vamos a armar los pasteles O sea, que vamos a hacer el relleno El relleno de los pasteles Perfecto Entonces, ¿empiezo si quieres con las papitas? Yo con la carne Muy bien Y cuéntame una cosa, Adela Entonces, ¿siempre has vivido aquí, pues, en Amalfi? Cuando estábamos muy pequeñitos vivíamos en una finca Ajá Cuando ya empezamos los mayores a estar de colegio Dijo mi papá Nos tenemos que ir para el pueblo Sí Eso hace por ahí 51, 52 años Nos trajo a vivir acá Ajá Este solar donde está mi casa y el del frente Eran de mi papá Ajá Entonces, yo fui la primera que me casé Y él me dijo Mi hija haga una casita ahí al frente Hace por ahí 44 años me casé Empecé a hacer mi casita Poniendo adobe por adobe Nos llevamos como 30 años construyéndola Pero ya está apta para vivir en ella Hasta que un día mi esposo Tuvo una suertecita Y compró todo el solar Ahí es que están de buenas Compró el solarcito Ajá Entonces ya se siguieron casando mis hermanos Y ya mi papá empezó a darle al lado Y formamos como el barrio de la familia Tobón acá No había en ese entonces Sino una familia diferente a la de nosotros Allí arriba Ajá Y ya le vendimos un pedacito del solar de nosotros A un señor Después a otro Hicieron dos casetas Ajá Se nos creció un poquito el barrio Pero igual son personas Que no son de la familia Pero es como si lo fueran O sea que son personas allegadas Que no sienten queridas Muy unidas Muy unidas Muy serviciales Ajá Y pasamos bueno Bueno Armamos unas tertulias Tinteando Armamos la de Cerva de la calle De todo hacemos O sea aquí para cualquier movida de catre Puede resultar todo Ah no Eso sí Mi relación con los vecinos Ha sido lo máximo Nos entendemos muy bien Compartimos muchas cosas Somos como una familia muy unidas Entonces tú levantaste pues a tus hijos Aquí en esta casa y en este barrio Así acá nacieron mis hijos ¿Y cuántos hijos tuviste? Tuve cuatro ¿Cuatro? Venga se los muestro Ajá Míralos acá están Estos son mis cuatro hijos Ella ya no está ¿Cómo así que ella no está? Ella le dio cáncer Hace veinte años se murió Ay no me digas Y era entonces la La del medio Sí Ella es la mayor Luego sigue Ella era la tercera Sí ¿Y cómo fue eso entonces? ¿Qué fue lo que pasó? Ay eso fue muy duro Ella se enfermó Le dio un dolor de cintura La llevé al médico Acá y me dijo No La vamos a mandar para Medellín A unos exámenes Cuando en Medellín Ahí mismo nos dieron el diagnóstico Cáncer terminal Entonces tuve un mes allá Volteando con ella Donde todos los médicos La llevé Vio energéticos Unos gregorianos Segunternistas Buscando ayuda y respuestas Buscando que alguien se hubiera equivocado Que ella no tenía cáncer Que ella no se iba a morir Es que no es fácil asumir Como esa noticia Ese diagnóstico ¿Cierto? No Y era una niña de 22 años Ya estaba estudiando ¿Es ella misma? Sí Ella terminó el bachillerato Había empezado una tecnología Ella Ahí Como está ahí Al mes murió Al mes Al mes de cumpleaños Y ahí estaba enfermita Ella cumplió años El 19 de junio Y el 14 de julio La enterramos Definitivamente Yo creo que ninguna mamá Está preparada Para enterrar a sus hijos ¿Cierto? No Porque uno como que espera Que más fácil los hijos sean Quienes entierran Siempre se ha dicho Que no es obvio Que los hijos Que los padres Entierren hijos Porque uno siempre crees Que no Yo ya estoy viejo Yo ya viví lo que iba a vivir Yo me voy a morir primero ¿Cómo hiciste tú Para superar Y de tu hija? Pues que son personas Tantas No El apoyo De los amigos De los vecinos De la familia Siempre estaban ahí Como tratando De sacarte De esa tristeza En que te habías Metido Por las pérdidas De personas Pues para uno Tan importantes Cuando nosotros Hablamos de duelo Nos referimos A esa respuesta emocional Que hacemos Para intentar adaptarnos A una pérdida O una situación difícil Y esa pérdida Puede ser de muchos tipos Puede ser incluso Como muchas veces Nosotros lo encontramos Que es el caso De una muerte Pero también es el hecho De una pérdida Cuando nosotros Ya no tenemos un objeto Que es muy preciado O cuando tenemos Una ruptura En una relación sentimental Mi hija A los ocho años Se casó Y estaba ya En embarazo Esperando la bebita Cuando el diagnóstico Que la niña Venía con problemas Inclusive Inicialmente Le dijeron Que podía ser Con síndrome de edad Y luego De unos exámenes Le dijeron Que venía Con hidrocefalia Había que parar El embarazo Hacerle cirugía Fueron tantas cosas No sé cómo Le estoy contando esto Porque yo creí Que me iba a morir Para mí eso fue muy duro Porque Pues perder un hijo Para una madre Como que le arrancaran Un pedacito a uno Pero igual Me quedaban tres hijos Yo tenía que seguir viviendo Y los amigos La familia Mis propios hijos Me ayudaron A seguir adelante Y ahí estamos O sea que Yo podría decir también Que yo me saludo Cuando yo le brindo Apoyo A mi familia Y a las personas Que tengo cerca En los momentos difíciles ¿Cierto? Yo me saludo Con ellos ¿Cierto que sí? Sí, claro Uno a veces piensa Que de pronto Uno no va a poder Con todas esas cosas Y uno siente Golpe tras golpe Pero en medio de todo Y con el apoyo Y con las ganas De salir adelante Con ese amor familiar Uno como que coge fuerzas Para seguir ¿Cierto? Y con la fe en Dios Entonces ya solamente Nos falta El tomate y la cebolla Picar el tomate Y la cebolla Tú coges el tomate Y yo la cebolla Gracias Perfecto Muy bien Bueno Pero igual No todo en la vida Tampoco son tristezas Y malos momentos ¿Cierto? También están esos momentos De felicidad Que nos recuerdan Que hay por qué luchar Y que nos llenan De motivos Para salir adelante Pues ¿Para qué te digo Que no? Ahí están mis hijos Que son lo más grande Que Dios me ha dado Mi felicidad Han sido ellos Son los mejores Yo no sé Habrán otros Pero para mí son los mejores Mis hijos Son lo máximo Que tengo Siempre, siempre Le he ido muy bien Con ellos Nunca he derramado Una lágrima Porque sean malos hijos No Son muy afectivos Conmigo Muy queridos Son lo más Y como no Se va a llenar Uno como de orgullo Y de felicidad Cuando nos ve progresar Salir adelante Crecer como persona ¿Cierto? Y de una u otra forma También esos momentos difíciles Pueden generar la unión ¿Cierto? Claro Hacen que en esos momentos Donde las cosas No son tan fáciles Y tenemos ese apoyo Del otro Que nos acerquemos más Que tengamos mejor comunicación Así ha sido acá Así ha sido Porque ellos son muy unidos Los tres El problema de uno Es el del otro Siempre están todos ahí Esa capacidad que vemos En Adela De sobreponerse En las dificultades De no quedarse En esos momentos difíciles Y además de aprender De esas situaciones Para salir adelante Es lo que llamamos resiliencia Yo con ese tomate Ya terminé por acá Si quieres Te ayudo con esa papita Que tienes ahí Para picarla Esta papita Es un truquito Para que la cebolla No me haga llorar Siempre que pico cebolla Pongo una papa partida La lloro Eso poniendo la ladita Entonces como que absorbe Pues todo Absorbe y no deja llorar Ah que tan chévere Para salir las lágrimas Porque yo conocía Era pasarle como un dientecito De ajo así En el filo del cuchillo Por ejemplo Que le ponen un pan También en la punta Yo lo conocía Pero no conocía Lo de la papa El de la papa Y si usted va a picar cebolla Ahí al pie El lavaplatos Ajá Pon el agua a chorrear Y pica y pica Ah bueno Pero este está mejor Porque no desperdiciamos El agua ¿Cierto? La papita partida Y listo Entonces ahí ¿Qué tal ya? Ya Seguimos revolviendo Sí Ya mezclamos Sacar todos los ingredientes Ajá Y ya Echamos este por acá también ¿Cierto? El tomate Y revolvemos Revolvemos Y armar pastelería Hola muy buenas tardes Y bienvenidos a Saludando Que rico tenerlos por acá Imagínense que hoy tenemos un programa muy especial Estamos muy contentos Porque vamos a hablar de un tema que es bien particular y muy bonito para nuestras vidas Que es sobre la resiliencia Pero esperamos ¿Qué más puede esperanza? ¿Cómo vas? Hola Sebas Hola queridos ¿Qué más? ¿Cómo van todos? ¿Cómo van todos por allá en las casas? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo por aquí jugando Yo te voy por acá Espero entretenida Esto es de estas torres que se llaman Yengas ¿Cierto? Yengas Sí mi querido Porque es que ve Usted sí me dijo que teníamos un programa que es la resiliencia 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 ECC Porque es que eso es muy complejo Y entonces que la capacidad que tienen los seres humanos como para anteponerse de lo malo ¿Cierto? Eso mira Uno cuando escucha esa palabra le parece que es una cosa muy enredada o algo muy raro por allá Pero eso no es así Si vieras que es algo que nosotros experimentamos todos los días Imagínate que esa palabra esperanza de resiliencia Se refiere por ejemplo a eso que vimos y que estamos viendo con María Adela Que es esa capacidad que ella ha tenido para ir saliendo adelante en sus vidas A pesar de esas situaciones tan difíciles que ha tenido que atravesar Oiga y ni sin ir muy lejos finalmente todos pues tenemos que atravesar en la vida por cosas difíciles ¿Cierto? Ajá La muerte por ejemplo es totalmente humana entonces todos desafortunadamente debemos de pasar por ahí Así es Yo por eso me traje este jueguito porque este jueguito se llama Yenga Que significa torre y es muy chévere porque se parece a la vida real Sebas Vea uno la construye peldaño a peldaño Ajá Con mucho cuidado y con mucha sutileza Pero ella a veces se cae así también como le pasa a uno en la vida ¿Cierto? Que a veces se cae Pero nuevamente hay que seguir construyendo y construyendo Hay que volver a armar ¿Cierto? Que sí Es que imagínate que esa palabra resiliencia viene como de una capacidad que se dice Que tienen por ejemplo algunos materiales De volver a su estado original después de que los doblan De que los comprimen De que los arrugan De que le hacen varias cosas Ellos como hacen para volver otra vez a estar bien A recuperar ese estado original Y esa es la idea Para ver entonces nosotros como respondemos a las dificultades Entonces como nos adaptamos al cambio Como salimos adelante O incluso por ejemplo Como esas mismas dificultades nos transforman Para ser mejores personas Ay que tan bueno Nosotros en la primera Trem Trem Temporada Temporada Porque es que desde pequeñitos debemos de aprender a perder A llorar A sufrir Esas cosas que son pues muy humanas ¿Cierto? Así Entonces hagamos una cosa Antes de que empecemos a jugar por acá ¿Cómo dos? Sí Bueno entonces yo le propongo una La primera es que antes de que empecemos a jugar Veamos un video gráfico que eso nos va a ayudar Como para que nos ubiquemos más ¿Te parece? O hagamos una cosa Vamos a ver mejor Que es lo que la gente piensa sobre la resiliencia Porque es que Así como decías que no sabías Entonces de pronto otras personas a ver Que se les ocurre por esa palabra ¿Te parece? ¿Y qué es lo que ibas a decir vos? Y pues que la segunda era que empezáramos a jugar Ah Entonces espera un momentico ¿Listo? Sí, va que vamos a ver qué nos dijo la gente Bueno, acá le puedes Mi capacidad de resiliencia la puse a prueba Cuando vi las necesidades que tenía De hacer algo en mi vida que me diera estabilidad Un accidente que tuve hace poco Automovilístico La muerte de mi abuelita Yo muy pequeño perdí a mí y a mi papá Sabía económica, sabía emocional Porque estaba pasando por una situación compleja Donde me hacía falta ese tipo de cosas Mi abuelita falleció hace dos, catorce años va a ser ya Pues todavía afecta, me afecta mucho todavía Pero eso me empujó a sentirme activa A sentirme a saber que puedo dar más de mí Tuve como que pasar un proceso difícil o duro Pero las cosas fueron saliendo adelante y lo pude pasar Y ahorita pues ya estoy recogiendo los frutos de esa decisión que tomé en ese momento He tenido que aceptar porque pues son... De la vida, el nacer y morir Que a todos nos va tocando Eso es una realidad Eso como que me puso a pensar que como que no se puede quedar como en el problema simplemente Sino que avanzar Muy bien, bueno entonces continuamos por acá en saludando Con el tema de hoy que es sobre resiliencia Y tenemos dos invitadas bien especiales Tenemos a Cristina, a Quiceno y a Alexandra Que porque nos van a hablar como sobre este tema Para poder profundizar, aclarar entonces Cómo es que vivimos este tema de la resiliencia en la cotidianidad Bienvenidas Muchas gracias, muy buenas tardes Mi nombre es Cristina Quiceno Vivo en el municipio de Itagüí Soy formadora de educación financiera para las víctimas del conflicto También fui víctima Y desde este punto estoy hablando pues de resiliencia Entonces es un placer acá estar con ustedes O sea que tú digamos has tenido la oportunidad de hablar desde tu experiencia también, ¿cierto? Sí Y cómo has podido compartir todos esos aprendizajes con las demás personas Bueno, fuera de que les doy un conocimiento Desde mi punto de vista, desde mi experiencia También aprendo mucho de ellas porque son testimonios que le ayudan a uno a crecer cada día más Entonces es muy, o sea es muy bonita la experiencia Es muy lindo, es muy grato saber que las personas después de que reciben el taller Salen como con esa motivación y esas ganas de seguir adelante Muy bien, perfecto, bueno, pero entonces hagamos una cosa también para que Alexandra nos cuente Ella quién es, de dónde viene, bienvenida ¿Cómo están? Muy buenas tardes Muy rica la invitación y me encanta conocer a Cristina porque es lo que me motiva a mí a trabajar Yo soy profesora en la Universidad de Antioquia y trabajo en el tema de resiliencia En un programa que ha creado la universidad que se llama Previo para la Prevención de la Violencia Y a partir de mi misma experiencia cuando era muy joven vivía en las condiciones de un barrio violento Entonces yo empecé a pensar como profesora en la universidad Cómo contribuir a que otros jóvenes en nuestro contexto pudieran tener unas mejores situaciones de vida A las que muchos de nosotros crecimos en los barrios, en las comunas Y uno de los temas que hemos trabajado es la resiliencia Venga profe, pero entonces yo quiero que usted nos explique a todos también a los que estamos allá en casa En sí, ¿qué es la resiliencia? Digámosle usted que lo maneja más desde el área profesional, desde el campus, por así decirlo Pues a ver, para ser muy sencillo Es una capacidad que tienen o las personas o una familia o una ciudad como la nuestra De sobreponerse a eventos adversos o cosas que le han pasado difíciles Por ejemplo, la pobreza, la violencia, la muerte de un familiar La frustración que tenemos porque no logramos llegar a cumplir nuestros sueños o nuestras expectativas Y no es solo de las personas, como les cuento Puede ser una familia residente o una ciudad como la de nosotros que se ha venido reponiendo de tantas dificultades Además, premios tenemos, ¿cierto? Premios tenemos, sí Una de las ciudades más resilientes Exacto Entonces, pero la característica de los resilientes no es que solamente se sobreponen Sino que ellos logran como un avance más allá de lo esperado Por ejemplo, Cristina es el ejemplo preciso Ella vivió una situación difícil Ella se ha sobrepuesto a esa atentación Pero ella no solamente se ha sobrepuesto Sino que ella, a través de su experiencia, está tratando de ayudar a otros Entonces, ella logró ser un mejor ser humano a partir de esa experiencia Y eso es lo lindo de un resiliente Tú donde te lo encuentras Ellos te enseñan de la vida Y te ayudan también a ser resilientes Este es el caso O sea, profe, que definitivamente la resiliencia es una condición no particular Ni de unos pocos Sino que debe ser una cosa así como muy general ¿Cierto? O sea, todos debemos de asumir esa capacidad de resiliencia Todos podemos aprender De una u otra manera Así es, y todos yo creo que la vamos desarrollando a partir de las experiencias que tenemos a lo largo de la vida ¿Cierto? ¡Ay! ¡Qué rico que nos llamen, Seba! Claro que sí Y nos cuenten desde las casas qué tal sus experiencias, cómo ha ido la vida, cómo han manejado los problemas ¿Cierto? Las cosas difíciles Recuerden, 232-4604 y 018-051-5015 Igual aparecen acá abajito para que nos llamen y nos cuenten Claro que sí, eso es bien importante porque es que mira que todos pasamos por experiencias muy distintas Y todos afrontamos esas situaciones de una forma muy distinta Y yo creo que eso también, digamos, ahí puede estar influenciado por la crianza Por los modelos que nosotros vemos en la familia Por como vemos también que nuestros padres, que nuestras personas cercanas lo hacen Entonces yo quería empezar como para preguntarles por eso Digamos que esto de la resiliencia se escucha algo muy bonito Pero nosotros cómo podemos hacer para que nuestros hijos, para que nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros amigos Empiecen a desarrollar y a trabajar en esa resiliencia Bueno, yo pienso pues que lo más importante es como aprender a perdonar Aprender a perdonar y saber que todo lo que sucede es parte de la vida Y que tenemos algo muy valioso Que es que tenemos, o sea, todavía tenemos la oportunidad de continuar Tenemos vida, todavía podemos hacer mucho Nosotros muchas veces por estar enfocados en las cosas malas que nos suceden Se nos olvidan todas las cosas buenas Por decir, el nacimiento de nuestros hijos Cuando damos ese primer beso, que sentimos esas cosquillitas en el estómago Todos esos momentos que en algún momento, valga la redundancia Fueron significativos Nosotros muchas veces los hacemos a un ladito por estar enfocados solo en las cosas malas Entonces desde ese punto de vista Nosotros tenemos que ver que todavía tenemos vida Tenemos salud, tenemos todavía esperanzas y mucho por hacer O sea, como enfocarnos en lo positivo Enfocarnos en lo positivo Que no se nos olvide soñar Muy bien Oiga, muy chévere Porque eso me trae mucho precisamente lo que hablábamos Esa capacidad que le debemos de enseñar a los niños con la frustración a la pérdida Que es que desde pequeñito Se aprende a soñar y uno se idealiza muchas cosas Pero también en medio se encuentra uno adversidades Pero son nada más que piedritas en el camino Que como dicen por ahí, no es sino zapatearlas Cierto Pero es que mira que muchas veces yo pensaría que muchos papás cuando están intentando Pues en ese afán como de proteger a los niños, de que no les ocurra nada Empiezan como a resolver todo por ellos Y intentar evitar todas esas dificultades del camino para que ellos no pierdan, no se equivoquen Y si no se olvida que los niños también necesitan perder O sea, que uno necesita afrontar esas dificultades para ver entonces, bueno Yo como me voy a parar y que voy a empezar a hacer Para que entonces esto no siga ocurriendo, ¿no? Sí, enseñarles también a perdonar Que es muy importante Porque si no crecen con ese resentimiento Y no, o sea, no solo le están haciendo daño a las personas que están en el exterior Sino que también se están haciendo daño ellos mismos Así, bueno y Alexandra, entonces, ¿qué nos dices? Porque por acá ella nos hablaba pues como que es importante que le enseñemos a perdonar Cierto, que nos entremos en lo positivo Pero digamos tu experiencia, porque tú también eres médica Entonces, y a partir de este grupo en el que perteneces, ¿tú qué dices? ¿Cuál es la clave entonces también para que los niños puedan desarrollar esa capacidad? Pues primero, no hay claves En la vida no hay claves Eso es lo más importante En la vida no hay claves Pero hay cositas como tips que uno puede tener algunas cosas Puede ir haciendo Por ejemplo, tan sencillo como cuando un niño se cae Entonces el niño llora, uno lo consuela Pero le dice rápido, pasemos porque hay que seguir jugando Porque así es la vida Esa es una cosita pequeñita, pero él va a aprender que hay un problema Me dolió, me limpiaron, me arreglé, sigamos Cierto Que no me puedo quedar ahí llorando, o dejar de jugar, o de disfrutar Porque me raspé el pie Cositas pequeñitas Otra cosa, no golpear a los niños O sea, para enseñarle a los niños la vida diaria No golpearlos, ni tampoco acreirlos verbal y psicológicamente Y darle la confianza de poder comunicar las cosas Por ejemplo, cuando uno tenga un problema El papá lo puede escuchar a uno y uno puede hablar A veces hablando, uno simplemente va procesando en su cabecita las cosas y se van resolviendo las cosas Entonces si es un papá que no se comunica, que es súper agresivo, que trata mal al niño, el niño no va a tener con quien conversar Y eso no le da las posibilidades de ir a procesando todas esas dificultades que tiene Por ejemplo, perdí un examen, no soy capaz de hacer la plana como lo hace el otro Exacto, tan sencillo como eso, es cierto Los chiquitos a veces se frustran sencillamente porque no son capaces de escribir su nombre Y uno, como ya sabe escribir, entonces no es que es muy sencillo, es que eso es muy fácil No, eso tiene su dificultad y a esa edad es difícil Hay que dejarlo que manifieste sus dificultades también, cierto Y entendiendo que todos vivimos los procesos, como decíamos, de una forma muy distinta Nosotros siempre nos estamos comparando por como el otro hizo las cosas Entonces que si yo no lo hago como él, entonces estoy mal Y no, o sea, también hay que empezar a reconocer esa diferencia Y aquí tenemos que empezar a trabajar nuestro proceso, ¿cierto? Muy bien, imagínate que tenemos una llamadita Ay, lo vi contar Hola, muy buenas tardes Buenas tardes Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién hablamos? Con María Elena Muñoz Hola María Elena, ¿cómo estás? Pues bien, gracias a Dios ¿Desde dónde nos estás llamando? De Robledo Ah, bueno, qué tan rico escucharte pues de allá desde Robledo Y un abrazo bien grande para todos los que nos llaman Y todos los que nos están viendo desde Robledo también Cuéntanos una cosa Ya viste que hoy estamos hablando de la resiliencia ¿Tú cómo has vivido este tema en tu cotidianidad, en tu vida? Pues yo creo que lo he vivido como Manuel Cantar Después de un secuestro por Rafael Después del secuestro de mi esposo Y ejecutado en cautelio por Rafael A raíz de una enfermedad muy grave Que apareció en mi organismo Por toda esa presión tan horrible Claro Una ulceración del colon del 70% Salía adelante también Muy doloroso por la vida de mi esposo Todavía dañó, todavía me duele Claro Pero salía adelante, salía adelante Y a través de mi... Y hay que sanar, hay que sanar día a día Y a través de mi profesión, si ya estoy pensionada, gracias a Dios Le di todo, todo, todo a mis pacientes Todo mi amor Me dediqué a ellos, me tocaron los más difíciles Los pacientes del VIH Y a todos los amaba Y a mi dolor Lo convertí en alegría para ellos Y a darles esperanza Y a bracharlos Y a decirles que podíamos salir bien Aunque al otro día ya no estaban mal Ay, qué belleza de historia, mija Si ve, es que eso se trata La vida es así De las cosas más tristes Nacen las más bonitas, ¿cierto? Quizás no se pudo entender mucho Se le entendió la tristeza al esposo Y ella después termina dando clases a pacientes de VIH Y por eso es que termina ella en este proceso tan bonito O sea, transforma Claro, pero yo quería preguntarte algo Como Cris Hola, hola ¿Sí me escuchas todavía, María Elena? María Elena, yo quería preguntarte Digamos, en qué te apoyaste Como para poder salir adelante En toda esta situación tan difícil Por la que atravesaste Pues fue muy difícil Porque hace 25 años No teníamos apoyo a las víctimas Nos tocó solas A mí me tocó venirme Destrazada de Urabá Con lo que tenía puesto encima Me dijo alias Joaquín Gómez Cuando yo logré Como yo había estado con ellos ya Secuestrada Me volví para donde ellos Y les dije Les pregunté por mi esposo Y alias Joaquín Gómez me dijo Mire señora, usted está aquí Porque tiene derecho Porque es la esposa Pero si a él le tocó morirse De mala Se murió Porque si mi esposo Si a mi papá le toca morirse De mala manera Mi papá también se muere Alias Joaquín Gómez Y el cuerpo jamás me lo entregó Ni me dijo dónde estaba Pero entonces, por ejemplo Tú, digamos, te apoyaste En, digamos, en alguna red de apoyo Por ejemplo, en tu familia Ah, no, mi familia Mi familia, sí, claro Estaba ahí al pie Dándome las medicinas Dándome todo Mi mamá Me sacó adelante Mi mamá Y mis hijos, claro Obviamente Mis niños Estaban todavía Adolescentes Estudiando Y muy pequeños Pero logré salir Y volví Había perdido mi empleo Porque Pues no había vuelto a trabajar Y cuando eso No teníamos las garantías Que hoy hay Pero después Volví Me vinculé Con el departamento Y hace ya Como Cinco años Estoy pensionada Feliz Feliz Lograste atravesar la situación Sí Digamos, con toda la dificultad Con todo Lo horrible Y mira que lograste En este momento Salir adelante Y mirar hacia atrás Ya pues como viendo De una forma distinta Y aprendiendo mucho de esto Experiencial Pensando que hice la tarea Y que tan rico La hice bien Gracias a Dios Ay, que también Eso es lo más importante De todo, ¿cierto? Ya sentirse satisfecho Ese final del día Finalmente se cumplieron las cosas No se dieron como yo quería Pero Sí, sí, sí Ahí vamos como dicen Ahí vamos en la lucha Y eso es de todos los días Yo la felicito Por ese testimonio tan bello Y todavía más Que quiera transformar ¿Cierto? Después de tanto dolor Ah, no, claro Dar mucho amor Es muy bello Y el poder que me necesite Yo siempre El que necesite Que venga Que haga un masaje allí Que vea Con mucho gusto Con mucho amor Venga, vea Sí, con mucho gusto Ay, muy rico Ay, María Juniecita Un saludo pues mi hija Por allá Robledo Un abrazo bien grande para ti Bueno Muchas gracias Salúdenos Quiero muchísimo Me parecen maravillosos Sus invitados Y esta muchacha De trenzas de ataque Pues tan bella Ay, gracias Yo lo que sí Como todas nosotras Así es Cariños Chao pues Hasta luego Y me dijeron muchacha Muchacha Ante todo ¿Cierto? Ay, ay, ay De risa loca también Sí, Ro O sea, definitivamente Vemos que Mira que hay experiencias Hay lindas Que son bien difíciles Que para muchas personas Digamos O has dicho ya El camino es hasta acá Pero mira que ejemplo Tan bonito Como decir A pesar de esta situación Tan compleja Como me levanto Como miro hacia adelante Y como también Intento compartir Estas experiencias Estos aprendizajes Con los otros Que es como lo más bello No, perdón Creo que eso es Lo que resaltamos Y gracias por ella Contarnos eso Que debe ser muy doloroso Va a ser siempre doloroso O sea, ser resiliente No implica que a uno No le duele ¿Cierto? Pero las dos cosas Que resaltó Lo que nos contó Fue la importancia De la familia Así sea uno adulto El apoyo familiar Es muy importante La familia cual que sea La nuclear La extensa La extendida O dos o tres Ese apoyo Y la otra cosa Miren lo que les decía ahora Los resilientes Siempre hacen algo más Y ella entregó Y transformó Todo ese dolor Para ayudar a otros Eso es exactamente Lo que ellos hacen Maravillosos Y nos ayudan Todos los días A mejorar Nuestra sociedad Eso es muy especial De los resilientes Y es muy importante También mira Que ella dijo Que tenía la ayuda de Dios Uno muchas veces Se siente como en un hueco Que no tiene salida Y uno cree Que lo que le está pasando A uno Solo le está pasando A uno Que nadie más Está sintiendo ese dolor Entonces que nadie Lo va a entender Pero mire que Si se puede Que hay una salida La ayuda de Dios Lo que dijo ella La ayuda de la familia Enfocarse en que Es lo que le gusta a uno Para salir adelante Así es Entonces recordar Que no estamos solos En este proceso necesariamente Total Bueno imagínense Que tenemos otra Llamar Recibir la voz esperanza Bueno a ver Aló Hola Sí hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás querida? Muy bien ustedes Pues de lo más de bien ¿Cómo va todo mi hija? ¿Por allá de dónde es que nos está llamando? De Pedregal De 12 de octubre Sí Y cerca también Pedregal ¿Qué más María Estelita? ¿Cómo le ha ido a usted con el tema de la resiliencia? Resiliencia Pues esa palabra Es un trabajo de lengua ¿Cierto? Pero es como importante Sí Hay que aprenderla ya a manejar Eso pero por ejemplo ¿Cómo has vivido tú esta experiencia De irte sobreponiendo A esas situaciones difíciles A aprender de ellas A salir adelante? Sí Bien Pues lo más de especial Porque imagínate que Pues la vida de todo ser humano Está llena de una cantidad de resiliencias Sí Así Muy bien Pues lo más importante Y la capacidad más grande Que yo le pueda dar A un ser humano Es de Esa capacidad de ¿Cierto? Solucionar Sí Los problemas Ajá Yo digo que eso es lo Pues como La El potencial más grande Que pueda tener una persona Es solucionar sus problemas Total Es importante Claro que sí Mira que pues Yo también he tenido Una cantidad de situaciones Alversas Que Uy Dios mío Señor Jesús Que si me pusiera a mirar atrás No estaría acá Total En ese momento María Estelita Usted es mamá Sí Yo soy mamá ¿Y usted cómo maneja ese tema Con sus hijos? Pues si dirás que Pasé por una situación Hace poquito Sí Ajá Dios mío Pero Dios me dio una sabiduría Tan tenaz Sí Hola Y Dios me dio esa sabiduría Tan tenaz Que Que fui ¿Cierto? Para replicarla Sí Fui allá Fui allá como A esa parte Que mi hijo tenía Que fue una situación Maloquita De ¿Cómo le dijéramos a eso? Una situación compleja Tranquilita Que no nos tiene que contar La intimidad Tranquila Que no nos tienes que dar detalles Digamos que él estaba atravesando Por una situación difícil ¿Cierto? ¿Y usted qué le dijo? No mi hijo Hay que guerrar Hay que luchar Sí Pues yo Le hago una tristeza Porque hay padres Madres que dejan Pues cierto Que los hijos Se vuelvan nada Eso Eso Muy importante Así es Pero digamos Son los papás Los que agarran ahí Y vuelven fuertes a los hijos Tiene uno que tomar la rienda Y sacar adelante Y no es que uno Les esté solucionando problemas Con la ayuda de ellos Y la ayuda de uno Y la ayuda primeramente de Dios De Dios Vamos a salir adelante Así es Mira O sea que no necesariamente Se trata de resolverle El problema al otro Sino que el otro Se sienta respaldado ¿Cierto? Es que tiene un soporte Que tiene un apoyo Que tiene alguien Que se interesa Que lo escucha Que le pueda dar una opinión Un consejo ¿Cierto? Es así Ay muy rico María Venia tan bella Muchas gracias por esa llamadita Muchas gracias Por acordarse de nosotros Por querer participar Y mira algo bien tenable Yo en este momento Estoy pasando una situación adversa ¿Aló? Sí Tranquila que la estamos escuchando Estoy pasando una situación adversa Debo una cantidad de casa Pues de Yo vivo en casa alquilada Y estoy en este momento Viviendo casi cinco meses De Y bueno Y aquí estoy Yo sé que Que se me va a sacar de esta Así es Por eso hay que mantener Esa buena actitud Hay que mantenernos abiertos Receptivos Intentando no ahogarnos En ese problema Si uno siempre mirar hacia adelante Y proyectarnos al futuro ¿Cierto? Y eso somos los antioqueños Eso Muy bien Bueno un abrazo bien grande para ti Igualmente Un abrazo muy querida Tan bella Bueno Entonces que les parece Si damos unos mensajes Para que Volvamos Sigamos conversando Sobre este tema Y para que empecemos a jugar Pues porque esta torre No la tenemos de adorno Si no No la traje No me la traje de mi casa Pues para nada Hágale pues Ya vuelve Saludando Por Teleandioquia TV en grande Cada semana tenemos una cita Para hablar de su caso en casa ¿Qué porcentaje Reciben algunos pensionados Por tener personas A su cargo La reparación de víctimas Las sanciones Por no declarar renta Y algunos derechos De los consumidores Son temas esta semana Los invito para que me acompañen De lunes a viernes A las 6 y 25 de la tarde Por Teleandioquia TV en grande Te invitamos a disfrutar La serenata que grabamos En Tierragro El supermercado agropecuario Este sábado 20 de agosto A las 10 de la noche Dos horas de música Para cantar y bailar En familia Nuestra gente Es hora de alegría Serenata Música para celebrar Nos vemos en Teleandioquia TV en grande Aquí no hay repeticiones Cinemanía por Teleandioquia Domingos 3.30 de la tarde Los estrenos La actualidad Detrás de cámaras Porque el cine Se ve mejor en el cine Y la televisión en grande Teleandioquia Todos los jueves a las 8 de la mañana Tienes una cita En Envigado Se vive mejor Donde te contaremos Historias fantásticas De personajes Envigadeños Aquí En Teleandioquia TV en grande Sigue viendo Saludando Por Teleandioquia TV en grande Muy buenas tardes Continuamos aquí En Saludando Seguimos hablando Sobre resiliencia Y por acá tenemos Una torre Para que empecemos Entonces a jugar También ¿Qué les parece? Y yo voy poniendo La primera ficha Mientras Os va recibiendo Una llamada Que tenemos Desde Estados Unidos Desde Estados Unidos Oiga Es que está por allá Nos ven Aló Aló Se cayó la llamada Muy bien Que no se haya dado Un futuro La señora Qué pesada ¿Cierto que sí? Bueno Esperemos Bueno Porque a mí me parece Muy bonito Esto que mencionabas Que Por ejemplo Con el ejemplo Que tenemos En la torre ¿Cierto? Que uno Mira Mientras está en el proceso Uno disfruta Uno aprende Uno ve cosas nuevas Pero que si se cae No se diga Que no podemos volver a jugar Sino que hay que hacer Rearmar Y seguir ¿Cierto? Si Y de eso se trata Y retomemos Lo que nos decía La señora ahora Y lo que Cristina hablaba Antes de entrar al programa Mirar el futuro Qué es lo que yo quiero Planear ese futuro Soñar Visualizar esa idea Que tenemos Para el futuro Y seguir adelante Entonces eso nos ayuda A superar ese problema Ah, esto es una piedrita En el camino Para llegar Al gran sueño Que yo tengo Claro que sí Mira Dale para que Porque sabes una cosa Que yo también veo Que tiene alguna relación Con algunos temas Que nosotros hemos tocado Anteriormente Como por ejemplo Las relaciones positivas Con los otros Y cuando nos relacionamos Positivamente Con nuestros seres queridos Con las personas Que tenemos cerca Eso nos ayuda Para también empezar A trabajar en la resiliencia Porque podemos ir aprendiendo De ellos El proyecto de vida Por ejemplo Sí, es que mucho Pensamiento creativo Que lo manejamos Hace ocho días Con saber pues Tratar de resolver Mirar por acá Mirar por allá Muy chévere Cris Tienes que mover tú Muy bien ¿Cómo vamos? Por ejemplo Entonces tú no conocías mucho Lo que era el término De la resiliencia ¿Cierto? Seamos sinceros La verdad pues No sabía Qué significaba el término Pero he sido resiliente Y no sabía Sin saberlo Entonces sí Yo pienso que O sea Que es estar como Pensando positivamente Mirando hacia adelante Y no estar enfocados Como en las cosas malas Por ahí hay un dicho Que dice que A pesar de la tormenta El sol vuelve a brillar ¿Cierto? Qué bonito eso Sí, sí, sí Yo acá hice una tormenta No, no, no Todavía no Cuidado, cuidado Entonces porque también Resulta bien interesante Pensar que bueno ¿Cómo es que Que si yo me relaciono bien Con las personas Que establezco buenos lazos De amistad De ser que ni de compañerismo Eso ¿Por qué me ayuda entonces A salir más adelante O digamos a salir mejor De las situaciones difíciles? Porque pensemos por ejemplo La vida O la resiliencia Como si nosotros Fuéramos en un barco Si esa es la vida Vamos navegando Y las personas Navegamos entre Otras personas Entre los servicios Por ejemplo Que nos da la alcaldía La gobernación Los servicios de salud Y un resiliente Es capaz de navegar Entre todas esas cosas Y tomar las mejores cosas De todo Para ser mejor Esa es la mejor metáfora Que te puedo decirte Porque la relación es buena Así es, está muy bien Mira ya se nos Ya nos quedamos corticos De tiempo Se nos ha acabado el tiempo Y yo quería que se cayera El rey Todavía no se había ¡Aaah! Que rico Muchísimas gracias a ustedes Por venir acá Y compartir Todas sus experiencias De todas las personas Que nos llamen Sus experiencias, su vida Ojo pues Pilas para que sigan conectados Con la segunda parte De la historia Desde Amalfi ¿Listo? Porque hay muchas cosas Muy bonitas Y para que nos sigan Acompañando Todos los viernes A las 3 y media De la tarde Aquí por Teleantioquia Porque la salud comienza Saludando Saludando Besos, abrazos Resilientes todos Yo creo que esas hojitas Ya debieron haber ablandado ¿Qué tal si le pegamos Una miradita? Atraigamos las hojitas Hay que echarle un poquito De sal Un poquito Porque la sal Es muy buena Porque si no nos ayuda mucho Para esa presión De arterial ¿Cierto? Sí, a mí me gusta mucho Todo lo que es simple De sal y de dulce Entonces coges una cucharadita Así Y la paga Aquí adentro Lo puedes hacer Y te gusta 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 Imagínate Imagínate Esto encuentro En una hoja en plata Mira como quedó bonito Se empacan así Para que al cocinarse No se abran Claro Y ya cuando empiecen a hervir Ya se vuelven más consistentes Y quedan como pegayos Entonces ¿Esto cuánto tiempo Lo debemos dejar cocinando? Lo debemos dejar De 30 a 35 minutos Porque como todo Está crudo Hasta la carne La carne Las verduras Y se le va a echar El agua Que medio los cubra No así que esté bien lleno No Porque entonces se desarman Ah, perfecto Medio los cubre el agua Y luego que irvan A fuego lento La preparación que realizamos El día de hoy Tiene muchas ventajas Porque tiene muy buen Contenido de fibra Además el método De cocción que utilizamos Es muy bueno Porque nos ayuda A que se pierdan menos Esas propiedades nutricionales De las verduras Contienen proteínas Que encontramos en la carne Y no tiene muchas calorías Porque no utilizamos Harina o hojaldre Que normalmente se utilizan Los pasteles Sino las hojas del repollo Ya están listos los pastelitos Como para dejarlos Sí Vamos a Perfecto Esas panelitas También las hice ayer Un día le amanece a uno La leche cortada Y uno dice Bueno la voy a botar Se dañó Yo le echo panela La pongo al fogón Y hago unas deliciosas panelitas O sea que vamos Con estas dos cosas Vamos para donde mi amiga Listo Listo Perfecto Porque esto se ve muy rico pues Vamos a disfrutarlo Listo Es muy bonito ver En Adela Esa capacidad que tiene Para estar resolviendo Siempre las situaciones Con una muy buena actitud Ella siempre está buscando Como ayudarle a los demás Como hacer que las situaciones No se hagan tan difíciles Y como colaborarle A todas las personas En la medida que puede Buenas ¿Cómo estás? Muy bien usted ¿Qué ha hecho? Bien Bien ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien Mucho gusto ¿Qué has hecho? Sebastián ¿Cómo estás? Beatriz ¿Qué cuentas? Bien por aquí Qué pena que llegué Como encholado No te preocupes Adelante Permiso Está muy bonita Perrito Por aquí trajimos Unos pastelitos de repollo Para que compartamos Qué rico Delicioso me parece que están Sí Tiene como unas panelitas Porque tengo entendido Que hay más amor Tengo una nieta Al principio fue muy duro Porque le diagnosticaron A la mamá Que venía con problemas Eso también Afectó toda la familia Pero igual Como te digo El apoyo De la familia De los amigos Ya lo hemos superado Hoy en día Mi nieta Tiene 14 años Lleva una vida normal A pesar de su discapacidad Todos vivimos En por de ella Gracias a Dios Cuando viniste ¿Cómo estás? Hola Le presento a mi nieta Natalia Sebastián ¿Cómo estás? Bien Gracias Por aquí traemos Una comida Para compartir ¿Cómo es mi amor? Muy bien ¿Cómo te va? Ay bien Gracias Y es que toca la flauta Y todo Pues sí Es que ahorita Como estaba en un En un evento Pues Tocó venir De carrera Para favor de mi abuela Ah Muy rico Muy rico Que estás aquí Para que compartamos La comida Que hicimos Hicimos unos pastelitos De repollo Permiso Voy a traer los platos Claro que sí Sí porque ahorita Incluso Tu abuela me estaba Hablando de ti Me decía que tenías Historia de un hidrocefálico Pero mira que Aún así tocando flauta Y estás estudiando Sí Estoy en grado octavo En este momento Ya Soy próxima A terminar mis estudios Y Pues yo soy como Ese por ahí Entre comillas Es entre atención Del salón ¿Sí? Ay claro Ay que bien Ya nos platico ¿Y por qué el centro De atención del salón? Porque No sé Por mi condición física Como yo soy la única Discapacitada en el salón Entonces Como yo soy la que más Me consienten Me cuidan Que por ejemplo Que si alguien Me está molestando mucho De pronto no me caerá Si no me piques Entonces me cuidan Mucho en el salón Y has encontrado Muchas limitaciones Como por tu condición física O por cómo te tratan Las demás personas Para hacer las cosas Que te gustan Pues no En realidad La Pues pienso yo La limitación La podemos Somos nosotros mismos Porque O sea Uno Uno lo tiene En esa mentalidad Uno dice Que no Que no es capaz Que no es capaz Y lo O sea Y lo lograr No es capaz De hacerlo Pero cuando uno Se mete en la cabeza Soy capaz Soy capaz Si puedo Lo voy a hacer Lo voy a lograr Yo ya es capaz O sea Ya como que Tiene esa mentalidad Entonces Por eso es que La limitación La podemos Somos nosotros mismos Tradicionalmente Hemos abordado La discapacidad Desde un enfoque Lastimero Con tristeza Con dolor Pero la discapacidad No debe verse De esa forma Porque en realidad La discapacidad La genera Es el entorno Y la actitud Que tiene cada una De las personas Que llevan esas condiciones Diferentes en su vida Si Alba Y Natalia Hay trajeros Más amor Oiga Que montón de cosas ¿Cómo está? Hola Bienvenidas Ah no Aquí lo que vamos a comer Muy rico pues Ah ¿Tú me puedes dejar Dar la flauta Que sea muy bonita? Si Pues que está muy bonita Pero que montón de botones Porque eso se ve Que es complicadito No Fácil O sea A mí también Yo también decía Eso mismo Cuando estaba pequeña No Eso porque ¿Por qué así? Eso tan difícil? No O sea Se me Se me pareció muy fácil Si Eso es cuestión de insistir 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 De práctica De práctica O sea Si soy capaz Si soy capaz Si soy capaz O sea Que yo O sea Que yo puedo decir Que yo me saludo Cuando persevero Y lo intento Pues hasta lograrlo Porque las capacidades Nosotros las tenemos Y digamos que la discapacidad Nos la ponemos nosotros Desde la cabeza ¿Cierto? 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 Ay sí Hombre arrepentido En el mundo Tuve la oportunidad De hacer este programa Con Sebastián Me gustó mucho Aprendí cosas de él Y su equipo Lo máximo Muy agradecida Con todos Porque me tuvieron En cuenta Para este proyecto Esto quedó muy rico Entonces Ustedes Siempre acostumbran A hacer esto Como compartir las cosas Como ir poniendo Cada uno Como para la comida ¿Cómo es esto? Hacemos un sancocho Entonces una pone el pollo La otra pone la carne Otra pone las papas La yuca Todas Todas hacemos el almuerzo Todas ponemos algo Y hacemos el almuerzo A mi papá Le heredé El compartir Con todo el mundo Mi papá nos enseñó Que lo que uno tenía Era para compartirlo Y esa fue la herencia Que me dejó mi papá El compartir Con todos los amigos Y vecinos Yo con Adela aprendí Que los momentos difíciles Hacen parte de la vida Y que si bien Por momentos Podemos sentir Que se nos agotan Las fuerzas Y las energías Para luchar Debemos apoyarnos En nuestra familia Y en nuestros amigos Para llenarnos de energía Y luchar Para salir adelante Yo me quedo saludando Con Adela y su familia Desde el municipio de Amalfi Y ustedes los invito A que nos acompañen En otro capítulo De saludando Desde otra comuna De la ciudad O desde otro municipio De Antioquia Este programa No contiene escenas De sexo o violencia Contenido apto Para mayores de 12 años Contiene su